¡Hola! Soy Enochan y estamos aquí en el anuncio oficial del torneo Smite Jaws 3 contra 3 que se llevará a cabo en mi canal e iniciará el lunes 16 de septiembre. Comenzaremos con las eliminatorias previas a partir de las 4 pm México Central el lunes y el torneo se desarrollará durante toda la semana. Los equipos se enfrentarán por un premio de 400 gemas. Lunes de eliminatoria. En este primer torneo hay un total de 10 equipos participantes, los cuales se enfrentarán para decidir qué 5 equipos pasarán a la siguiente ronda. Solo tendrás un combate para decidir quién se queda y quién se va. Asegúrate que todos los miembros de tu equipo estén presentes y preparados a las 4 pm México Central del lunes. Si un miembro del equipo no está presente para el combate, el equipo entero estará descalificado. Recuerda que los combates se emitirán en mi canal. No olvides apoyar a tu equipo favorito y verlos combatir en directo. Seguro que tu apoyo hará la diferencia entre la victoria y la muerte. Los 5 equipos victoriosos pasarán al primer torneo de Smite en el canal de Edochan y lucharán por el premio final. Terminando este video verán los emparejamientos de los equipos que se enfrentarán en la eliminatoria. Muchas gracias a todos por su apoyo en este primer torneo Smite en el canal de Edochan. Suerte a los participantes y nos vemos el lunes 16 de septiembre a las 4 pm hora México Central. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!